Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Bolivia, el de las hermanas Adria Sola. Acompáñenme a ver todos los detalles. Gloria Lisbeth Adria Sola Bustamante nació en 1992 en Cochabamba, al norte de Bolivia. Allí creció junto a sus padres, Omar Fernando Adria Sola y Gloria Bustamante, y sus dos hermanos, Peggy la Mayor, quien le llevaba casi 10 años, y Omar el más pequeño, que nació 3 años después de ella. La familia Adria Sola vivía en la localidad de Villabuche, donde eran considerados unas personas educadas, trabajadoras, solidarias y honestas. Los allegados a la familia afirman que Gloria y Fernando criaron a sus hijos con valores y respeto. La madre era una mujer menuda, pero fuerte física y emocionalmente, que se dedicaba a la costura y al cultivo de flores en un terreno de su propiedad, mientras que Fernando era instructor de taekwondo en el club Panteras Kwan. El hombre era un experto en esta disciplina deportiva, alcanzando a ser cinturón negro. Consideraba que este deporte, además de ser un método de defensa personal, era una herramienta para desarrollar disciplina, responsabilidad y madurez, y por eso logró transmitirle a su familia su pasión, en especial a dos de sus hijos, Gloria y Omar. En el caso de Peggy, quien se graduó de farmaceuta, no pudo practicar este deporte, porque sufrió una parálisis cerebral parcial, que le impedía mover el lado izquierdo del cuerpo, pero su mente era ágil y su carácter generoso, sobre todo con sus dos hermanos menores, quienes la consideraban como una segunda madre. Gloria y Omar eran muy parecidos, no solo físicamente, sino también compartían la pasión por el taekwondo. Ambos entrenaban fuertemente, y poco a poco fueron venciendo los exámenes y combates, que les permitieron ascender desde el cinturón blanco, amarillo, verde, azul y rojo, hasta llegar al negro como su padre. Los hermanos eran kyoza, es decir, instructores con el grado de segundo dan, siendo el noveno dan el mayor logro de una persona que practica este deporte, y solamente es otorgado al gran maestro o doctor en artes marciales. El décimo dan implica perfección en el arte, y es un homenaje póstumo para los seguidores de este deporte, que consideran que la perfección es inalcanzable en la vida. Pero Gloria no solo brillaba por sus habilidades como deportista, sino también por ser un gran ser humano. Sus compañeros y estudiantes del Club Panteras la apreciaban por su forma de ser. Era alegre y encontraba todo el lado bueno y gracioso. Los padres de sus alumnos también la admiraban, y confiaban en ella al 100%. Por esta razón, para costear los viajes de Gloria a los torneos internacionales en los que participaba, el club trabajaba vendiendo refrescos, organizando rifas, almuerzos o lo que fuera para ayudarla. La chica no solamente daba clases en la academia junto a su hermano y su padre, sino que también estudiaba fisioterapia y kinesiología en la Universidad Mayor de San Simón. Gloria se destacó en el deporte por su gran elasticidad, el control de sus movimientos y una habilidad que la llevó a participar en varios torneos internacionales. Gracias a sus esfuerzos, logró clasificar en Aguascalientes, México, como la única deportista boliviana seleccionada para representar a su país en los Juegos Panamericanos, que se realizarían en Toronto, Canadá, del 10 al 26 de julio de 2015. La campeona nacional de 23 años contaba los días para este viaje, y anhelaba traer una medalla de oro para su país, en la categoría de menos de 67 kilos. Pero lamentablemente, los sueños de Gloria se vieron truncados por una tragedia que conmocionó a su país. Por su parte, Omar, con apenas 20 años, era instructor en el Club Panteras y en un gimnasio de artes marciales. Adicional a esto, combinaba sus actividades deportivas con sus estudios de medicina en la Universidad Mayor de San Simón. Aunque no estaba del todo feliz con su estatura de 1,69 m, era cinturón negro, y según sus alumnos, un excelente maestro, exigente y perfeccionista en su entrenamiento y en el de los demás. En sus redes sociales, solía compartir fotografías y videos de sus entrenamientos con su hermana Gloria. Cualquiera que veía las imágenes podría decir que los hermanos eran casi inseparables y se apoyaba mutuamente. Sin embargo, detrás de ese aparente amor fraternal, en el fondo Omar sentía celos y envidia de su hermana Gloria, ya que se había convertido en la campeona nacional, y pese a que él se esforzaba mucho más, era ella quien cosechaba los mayores éxitos. También sentía que sus padres la preferían antes que a él, pues constantemente le compraban ropa y alababan sus triunfos. De ese resentimiento que crecía en su interior, solo sabía su novia, Alejandra Doriana Saavedra Barroso, una joven nacida en La Paz, que vivía en Cochabamba con su madre Wendy Barroso y su hermano. Alejandra estudiaba bioquímica en la misma universidad que Omar, y trabajaba eventualmente como mesera en un hotel y también como niñera. Conoció a Omar cuando tenía 17 años, tras inscribirse en la academia de taekwondo donde él era su maestro. La chica se enamoró perdidamente de él y comenzaron una relación, pero esta no era bien vista por la familia de ambos jóvenes. En el caso de Omar, los familiares de Alejandra lo consideraban un muchacho posesivo, que la controlaba aprovechándose de que ella era tímida y sumisa. Al parecer también era agresivo, y la abrumaba con escenas de celos, la denigraba y atacaba su autoestima. Este maltrato generó que Alejandra tuviera una fuerte crisis depresiva, que la llevó a ser internada varios días en un hospital psiquiátrico para aliviar el estrés y superar el episodio. No obstante, al salir del psiquiátrico, la pareja volvió a encontrarse, pese a que las familias de ambos no estaban de acuerdo. Con estos antecedentes llegamos al mes de octubre de 2014, y fue entonces cuando Omar, harto de que su familia intentara meterse en su vida, y que siempre lo hicieran sentir menos frente a su hermana Gloria, comenzó a idear un plan para deshacerse de todos con la ayuda de su enamorada. Los jóvenes fingieron que habían terminado su relación amorosa ante familiares y conocidos. Hasta en las redes sociales dejaron de ser amigos, e incluso Omar comenzó a salir con una adolescente llamada Ariana. Sin embargo, él y Alejandra seguían chateando, hablando por teléfono y viéndose furtivamente. Las razones de Omar para deshacerse de su familia no eran solo los celos hacia su hermana, sino también tenía motivos económicos, pues quería abrir una chorrasquería con su novia, pero no tenía el capital suficiente. Pensó que al desaparecer sus padres y hermanas quedaría como el único heredero de la casa, de una vagoneta, un automóvil viejo, un terreno en potrero quillacoyo y algo de dinero. Además, el joven quería a toda costa quitar del medio a su hermana Gloria, pues para ese momento ella ya había logrado consagrarse como una campeona deportiva. Y su último logro del que ya hablamos fue la gota que había derramado el vaso. Aunque Peggy no era un peligro para él ni para nadie debido a su parálisis, el muchacho pensó que atenderla sería una carga para él, así que por eso también tenía que deshacerse de ella. Con relación a su padre, creyó que lo mejor era que también falleciera, ya que sufriría mucho al quedarse sin sus dos hijas y su esposa. Poco a poco Omar convenció a Alejandra para que lo ayudara a fraguar un plan, y así poder comenzar juntos una nueva vida, sin tener que lidiar con los que se oponían a su relación sentimental. El chico comenzó a idear cuál sería la mejor forma de hacerlo. Si lo hacía por la fuerza no tendría problemas para deshacerse de su madre y su hermana Peggy, pues la superaba. El problema estaba en cómo acabaría con su padre y hermana, siendo ambos como ya sabemos cinturón negro, y con más conocimientos que él en defensa personal. Entonces pensó que lo mejor era sedarlos para así someterlos. Omar decidió poner en marcha su plan el 13 de mayo de 2015. Ese día él y Alejandra compraron cinco sedantes para animales en un centro veterinario, y acordaron verse de nuevo esa noche en la casa de la familia Adria Sola. Alejandra se fue a sus clases en la facultad, donde compró unos guantes quirúrgicos desechables, los cuales usaría para evitar dejar sus huellas. Al salir la jovencita se fue a la casa de Omar, a donde llegó cerca de las ocho y media de la noche. Tocó la reja con el código que tenían y el joven le abrió. Se fueron juntos a su habitación, donde ella se escondió detrás de un edredón colgado como cortina. Según los registros judiciales, la chica trituró las pastillas y se las dio a Omar, quien las mezcló en unas tazas de chocolate que había preparado su madre para toda la familia. Todo parecía ir según lo planeado, pero su madre no ingirió la bebida, pues se había quedado dormida en el sofá, tras llegar cansada del campo. Cuando la mujer despertó, su esposo le comentó que tenía un fuerte malestar y se desvaneció. Ella se asustó y le pidió a sus hijas que llamaran a Omar porque iban a llevar a su padre al hospital. Peggy fue a buscarlo a su recámara, pero estaba cerrada con llave. Minutos después, Omar entró a la sala y con ayuda de Gloria y su madre, llevaron a Fernando al hospital de la Caja Nacional de Salud, a dos kilómetros del domicilio. Peggy se quedó en casa, sentada en su sillón, viendo televisión. Al parecer, mientras los médicos atendían a Fernando, el sedante en la bebida comenzó a hacer efecto también en Gloria, quien le dijo a su madre que tenía mucho sueño. Ella le dijo que se fuera a dormir al automóvil mientras esperaban los resultados de los análisis de su padre, pero la joven no quiso ir por miedo. Entonces la mujer le pidió a su hijo Omar que la llevara a casa a descansar y les comentó que si querían, volvieran más tarde. Los dos hermanos regresaron a la vivienda. Al entrar, Gloria se fue directo a su habitación. Se quitó la chaqueta blanca que llevaba encima y salió al patio, quizás para ir al baño. En ese instante, Omar la atacó por detrás e intentó ahorcarla con su brazo. La joven cayó al suelo, pero pese a la somnolencia, logró levantarse e intentó defenderse. Su hermano la pateó con fuerza en el rostro, causándole la pérdida de un diente. Aprovechando su indefensión, él y Alejandra la agredieron con un objeto filoso. En medio del ataque, aún con algo de fuerza, sin su afán de defenderse, Gloria tomó los cabellos de su cuñada, quedando varios de ellos entre sus dedos. Tras recibir más de 20 heridas cortantes, la campeona cayó en el patio agonizante, mientras que Omar entraba a la habitación de sus padres y rompía a patadas el ropero, para sustraer 200 bolivianos, lo que son aproximadamente 30 dólares, que le entregó a Alejandra para fingir así que todo se había tratado de un robo. Según algunas versiones, Peggy fue ultimada por la pareja después de Gloria, pero otras señalan que el crimen de la hermana mayor lo perpetró a Alejandra con un objeto filoso que tomó de la cocina antes de que Omar regresara del hospital. Lo cierto es que una vez fallecidas las hermanas, Omar recibió una llamada de su madre, quien le pidió que llevara al hospital unos documentos de su papá que Gloria se había llevado, ya que los necesitaba porque los médicos habían decidido internar a Fernando, debido a una arritmia cardíaca. Inmediatamente el chico se cambió de ropa y metió en la lavadora las prendas de vestir y los zapatos manchados con sangre de sus hermanas. Le dijo a Alejandra que debía ir al hospital y le aconsejó que se fuera rápidamente para no levantar sospechas. En lugar de eso, la muchacha se quedó intentando limpiar las evidencias. Metió un celular, una computadora y los cuchillos utilizados en los crímenes dentro de su mochila. Mientras tanto, la madre de Omar esperaba en el hospital la llegada de su hijo, pero al ver que pasaban los minutos y no llegaba, tomó un taxi hasta su casa que quedaba cerca para buscar ella misma los papeles. Al llegar a la vivienda, Gloria, de 56 años, le pidió al taxista que la esperara porque solo iba a recoger unos documentos y debía regresar al hospital de inmediato. Cuando se disponía a entrar en su casa, notó que la puerta estaba sin seguro ni candado. Miró alrededor para ver si había alguien cerca, pero no vio a nadie. Pensó que su hijo se había ido al hospital y había olvidado asegurar la puerta. Protestando en voz alta el supuesto descuido de Omar y creyendo que quizás se habían cruzado mientras ella regresaba del hospital, entró en su domicilio. En el patio vio que una mujer delgada se levantaba del piso y corría al dormitorio de su hijo. Creyó que se trataba de Ariana, la novia de su hijo menor, y en ese momento no le dio importancia. Cuando terminó de entrar, vio a su hija Gloria tirada en el patio. Tenía todo el rostro y la ropa ensangrentadas. Inmediatamente comenzó a gritar y tratar de reanimarla. Al ver que no reaccionaba, corrió hasta el cuarto de Omar para buscar a la joven que había visto minutos antes, pero parecía que ya no estaba allí. Gloria entró más al fondo y la puerta se cerró de golpe. En ese momento vio que se trataba de Alejandra, quien inmediatamente le pasó la llave a la puerta de la habitación y se apoyó sobre esta para impedir que la mujer saliera. La mujer se fijó que la chica tenía las manos cubiertas con guantes manchados de sangre y llevaba zapatillas quirúrgicas desechables. Le reclamó por lo que le había hecho a su hija. Temiendo por su vida, intentó alcanzar la llave para salir del dormitorio, pero Alejandra la tomó de las manos. En ese momento se produjo una pelea entre ambas, mientras la mujer le suplicaba que la dejara salir para ver a su hija. Le preguntó dónde estaba su celular para llamar a su hijo, pero Alejandra le dijo que se lo habían robado y le pidió que ella le prestara su teléfono, pero la mujer le dijo que no tenía saldo. La chica se lo arrebató y le envió un mensaje a Omar, pero él no respondió. Pensando que Peggy podía escucharla, Gloria comenzó a gritarle a su hija mayor para que llamara a la policía, pero Alejandra le dijo que ella no la escucharía. La mujer gritó aún más fuerte, pero no obtuvo respuesta. Temiendo lo peor, sacó fuerzas y tomó a Alejandra del cabello hasta que ésta cayó al suelo. Mientras forcejeaban, de los bolsillos del pantalón de la chica fueron saliendo los billetes de 200 bolivianos, que quedaron desparramados en el suelo y que según Gloria habían sido robados de su ropero. Luego de varios minutos de intentar defenderse, Alejandra se rindió. Cuando la mujer le preguntó a la joven por qué le había hecho eso a su hija, ésta le dijo que era porque Omar no las quería. Para salir de la habitación, la madre tuvo que romper una ventana de vidrio de la puerta y desdoblar la llave. Al salir se dio cuenta que la puerta del garaje de la casa estaba abierta. Los perros ladraban porque estaban encerrados. Gloria abrió la puerta para dejarlo salir y fue entonces cuando descubrió que también le habían quitado la vida a Peggy. Gloria gritó con todas sus fuerzas, ató a Alejandra con un cable y la llevó hacia la puerta. Gritaba pidiendo auxilio a los vecinos que acudieron inmediatamente y llamaron a la policía. Omar regresó a su residencia cerca de las 4 de la mañana donde halló a su cómplice custodiada por su madre y un grupo de residentes. Seguidamente, dos mujeres policía llegaron al hogar de la familia. Decenas de vecinos lloraban y ayudaban a la dueña de la casa a retener a Alejandra, quien era señalada como la autora del doble crimen. Cuando entraron al inmueble, los oficiales se toparon con dos escenas dantescas, por lo que pidieron apoyo a los investigadores de homicidios. Primero hallaron a Peggy de 32 años en la sala sentada en un sillón de madera, vestida con una chaqueta de color rojo, dos pantalones tipo buzo para el frío y zapatillas negras. Tenía cinco heridas cortantes en el pecho y cuatro en el cuello. Los análisis forenses revelarían después que las heridas tenían un diámetro de entre 1,5 y 5 centímetros y que la víctima sufrió un corte total de la tráquea, la glándula tiroides y los vasos cervicales. Además tenía lesiones en los pulmones, los pechos y la costilla izquierda, lo que derivó en una hemorragia y su posterior deceso. En el patio de la casa tendida de espalda sobre el piso se encontraba el cuerpo sin vida de Gloria. Vestía una chaqueta rosada, blusa roja, dos buzos para el frío, medias negras y tenis blancos. Ella tenía 20 heridas de arma blanca, especialmente en el cuello, aunque también tenía hematomas en la ceja y en el labio inferior, en el pie izquierdo y en la cara anterior del muslo derecho. Además le faltaba un diente, lo que evidenciaba que la joven deportista había sido golpeada mientras probablemente un segundo atacante la apuñalaba. O esa era la versión que tenía en ese momento la policía. El posterior examen forense reveló que en la región anterior y posterior del cuello tenía 12 cortes, uno en el pecho y tres en el abdomen, así como heridas defensivas, tres en los dedos de la mano izquierda y una en los dedos derechos. Los peritos tomaron muestras del cabello que Gloria tenía en la mano derecha y también efectuaron un registro de la escena del crimen. En una habitación, en una esquina detrás de una puerta, fue hallado un guante de látex y una mochila con adornos rosados que pertenecía a Alejandra. Dentro de la misma encontraron dos cuchillos, uno con mango de madera y otro de plástico blanco, ambos con manchas de sangre, un mango negro de cuchillo sin hoja, dos gorros quirúrgicos, una computadora portátil, una tablet, un celular, un cable cargador, un pantalón azul de mujer, una chaqueta tipo canguro de color negra, un guardapolvo blanco y una cartera tipo piel de víbora en la que había otro cuchillo. Todas las habitaciones estaban desordenadas, el ropero de los padres violentado y varios billetes desparramados por el piso. Para los investigadores, el doble crimen había sido planificado, pues los asesinos querían asegurarse de que el ataque pareciera resultado de un robo que salió mal. Pretendían que la gente pensara que Gloria les hizo frente a los delincuentes y le habían quitado la vida a ella y a su hermana para garantizar la huida con un botín insignificante de dinero, los teléfonos portátiles y una computadora. Sin embargo, el plan no salió como esperaban, pues la inesperada llegada de la madre de las víctimas hizo a estas personas cometer errores que se convirtieron posteriormente en indicios de su culpabilidad. Según los resultados de los análisis forenses, ambas hermanas habían perdido la vida debido a un shock hipovolémico por hemorragia externa a causa de las heridas producidas por el objeto punzocortante. Al comienzo, la única detenida fue Alejandra y acusada del doble homicidio. Sus abogados Javier Mena y Marcelo Arraya también pensaban que era imposible que ella hubiera podido matar sola a una campeona nacional de taekwondo, ya que Alejandra medía apenas un metro cincuenta y cinco y pesaba treinta y siete kilos. Pero por algún motivo la chica se negaba a delatar a Omar. Ella no quería que él fuera a la cárcel. Según la primera versión que le dio a los oficiales, esa noche ella llamó a Omar, quien le contó que llevaban a su padre al hospital y se preocupó. Primero decidió alcanzarlo allí, pero luego fue a la casa de la familia donde encontró la puerta abierta. Dijo que cuando entró vio el cuerpo de Gloria ensangrentado y justo cuando estaba intentando socorrer a la joven llegó la madre y se generó una pelea. Mientras Alejandra trataba de evadir su responsabilidad y encubrir a su novio, este hizo todo lo posible para que la culpa recayera solo sobre ella. Horas después de que la tragedia se ensañara con la familia, Omar lloraba sentado en una banqueta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, consolado por una de sus primas, a la espera de ser llamado a rendir declaraciones. En su primera entrevista con la policía, el chico contó que esa noche del 13 de mayo había quedado en ir a la casa de su nueva novia Ariana para ver unas películas, pero cuando chateaba con ella cerca de las 11 de la noche, su hermana Peggy le dijo que su padre se sentía mal y fue a verlo. Según su relato, ayudó a Fernando a recostarse en la cama, pero su madre lo vio mal y les pidió a él y a Gloria que la acompañaran a llevarlo al hospital. En la sala de emergencias, una enfermera les entregó las pertenencias de su padre mientras le practicaban varios exámenes y su madre dijo que se fueran a la casa a descansar porque Gloria tenía sueño. Indicó que cuando estaban llegando a la residencia recibió una llamada de su madre, pero se cortó porque ella se había quedado sin saldo. Luego lo llamó de otro teléfono y le pidió que él llevara al centro de salud los documentos de su papá y una frazada porque iban a dejar a Fernando bajo observación. Omar aseguró que estacionó el automóvil en la calle porque debía salir de nuevo hacia el hospital y Gloria entró a buscarlo solicitado por su madre. Según dijo, su hermana se demoró unos seis minutos pero solo volvió con la frazada diciéndole que no hallaba el carnet de su padre. Cuando Gloria entró a buscar de nuevo, él notó que el documento estaba en la cigarrera del auto y se fue al hospital sin decirle. Describió a los agentes la ruta que tomó y refirió que al llegar al centro de salud no encontró a su madre y le preguntó al encargado quien le dijo que ella había salido a llamarlo. De acuerdo con su testimonio, en ese momento recibió un mensaje del teléfono celular de su madre y salió a la avenida a buscarla pero no la encontró. Regresó al hospital y una enfermera le dijo que debía subir a la habitación de su padre para ayudarlo a ir al baño. Omar afirmó que se recostó en el suelo al pie de la cama de Fernando hasta alrededor de las 4 de la madrugada cuando una vecina lo llamó para decirle que sus hermanas habían fallecido y su hermana estaba desconsolada. Tras recibir la noticia dijo que regresó de inmediato a su casa donde encontró a sus vecinos, el garaje de su casa abierto y a Alejandra amarrada de manos. señaló que su madre le pidió que verificara si Gloria aún estaba con vida pero al apoyarse en su pecho para oír sus latidos empezó a salir sangre de sus heridas. Luego encontró a Peggy con el cuello lacerado dijo que estaba tan enojado que empezó a insultar a Alejandra. Durante esas declaraciones y en otras más que siguieron les dijo a los detectives que era muy unido a sus hermanas y que Peggy era como una segunda madre para él. Para justificar una herida que tenía en su mano dijo que esta había sido causada por uno de sus perros que lo había mordido cuando intentaba controlarlo delante de los policías. El crimen de las hermanas Adriazola conmocionó a los bolivianos y generó indignación entre los pobladores quienes realizaron una vigilia para exigir justicia. El 15 de mayo Alejandra de 20 años fue presentada en el juzgado primero de instrucción penal cautelar como la principal sospechosa del doble crimen. En la audiencia de medidas cautelares el fiscal Lindbergh Claure presentó varios elementos que la implicaban en los hechos entre ellos los cabellos en la mano derecha de Gloria y la mochila que era de su propiedad con dos cuchillos manchados de sangre además del celular que presuntamente pertenecía al padre de las víctimas así como los gorros quirúrgicos y algunos objetos personales. Por su parte la defensa de la joven solo presentó pruebas de arraigo e indicó que la detenida se declaraba inocente. Tras evaluar las pruebas la jueza Sandra dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro de Sacaba. Mientras continuaban las pesquisas los familiares de las hermanas Adriazola les daban el último adiós. El velorio se realizó en el Salón de la Concordia en medio de una multitud de gente en su mayoría jóvenes deportistas de diferentes disciplinas que realizaron una procesión en silencio y lamentaron la muerte de la campeona nacional. Luego de la misa los cuerpos fueron trasladados al cementerio de Kolkapirjua en dos carrozas fúnebres. El padre y el hermano de las víctimas visiblemente afectados iban en uno de los vehículos mientras que la madre lo hizo en otro. Las hermanas fueron sepultadas en medio de desgarradoras escenas de dolor de sus seres queridos. Como un gesto de solidaridad y en memoria de la campeona nacional el presidente de la Federación Boliviana de Taekwondo Alejandro Mancilla decidió que Bolivia no tendría representación en esa disciplina en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. A medida que avanzaba la investigación surgieron varias hipótesis sobre las motivaciones de Alejandra para cometer el crimen. La primera sugería que probablemente los antecedentes psiquiátricos de la joven la habían conducido a atacar a las hermanas. Otras conjeturas apuntaban a la relación frustrada con el hermano de las víctimas con quien supuestamente ya no mantenía contacto desde hacía un año o la intención de robar dinero a la familia pues la encontraron en posesión del efectivo que no cayó al piso durante la pelea que tuvo con la madre de las víctimas. Sin embargo ocho días después de los hechos el 22 de mayo el caso tuvo un giro inesperado que consternó a la población cuando Omar fue aprendido por la fiscalía como sospechoso de haber planificado y ejecutado junto a Alejandra el asesinato de sus hermanas fue imputado como autor intelectual y material del doble crimen y enviado a la cárcel de El Abra al parecer varios indicios lo incriminaban entre ellos la confesión de Alejandra quien al darse cuenta del afán de su enamorado por inculparla decidió delatarlo y contar su versión de los hechos la acusada dijo a las autoridades que Omar tenía celos de su hermana Gloria porque a pesar de que los dos eran deportistas ella era la que siempre se llevaba los premios en las competiciones otro aspecto que tenía preocupado a Omar según Alejandra era una supuesta repartición de herencia la familia tendría terrenos en el campo y la madre les había anticipado que las tierras serían divididas en cuatro partes iguales entre los padres y los tres hermanos pero si los progenitores morían el hijo que se comprometiera a cuidar a Peggy el resto de su vida se quedaría con tres partes la de Peggy la de los padres y la propia sin embargo Omar no estaba de acuerdo en esta repartición porque estaba cansado de cuidar a Peggy y la consideraba un estorbo la sospechosa señaló que él quería quedarse con todas las tierras lo más pronto posible para ejecutar varios proyectos que tenía como una planta de leche una tienda de ropa deportiva y un negocio de repostería además del negocio que tenían planeado entre los dos según Alejandra su novio era un hombre muy inteligente que lo planificaba todo y estudiaba todas las probabilidades antes de tomar cualquier decisión se creía superior a su familia y muy capaz de convertirse en un millonario haciendo inversiones adecuadas la acusada afirmó que Omar le contó que estaba buscando vía internet cómo deshacerse de los miembros de su familia y que usaría su otra conquista ariana como coartada señaló que Omar pretendía simular un robo a su casa y que ella escuchaba los planes pero nunca alertó a la familia porque pensaba que él solo lo decía para desahogarse y no lo veía como una posibilidad real Alejandra relató que el 13 de mayo se encontró con Omar y que él le habría comentado que quería viajar con sus perros y necesitaba sedarlos supuestamente para esto buscaron un medicamento en varias farmacias pero solo lo tenían en gotas y Omar lo quería en pastillas fueron a una veterinaria que Alejandra frecuentaba en la zona norte y allí le recomendaron tres fármacos para dormir a dos caninos grandes pero Omar decidió comprar cinco la pareja se despidió quedando de verse en la facultad para estudiar y luego pasar la noche juntos Alejandra dijo que Omar la plantó y ella lo llamó para averiguar por qué él le contestó de mala manera que su padre estaba en el hospital afirmó que se preocupó por la salud del hombre y fue a la casa de la familia cerca de la una de la madrugada dijo que cuando llegó vio la puerta de la entrada entreabierta y al asomarse descubrió un cuerpo tendido en el patio pensó que era Omar quien sufría de desmayos pero al entrar vio que era Gloria bañada en sangre pero aún con vida Alejandra aseguró que pensó en ayudarla pero en ese momento vio a Omar mientras metía en la lavadora su ropa y unos tenis ensangrentados ella le preguntó que qué había pasado y él la amenazó con hacerle lo mismo a su madre y a su hermano si ella decía algo luego el menor de los hermanos salió de la vivienda y ella encendió el auto de la familia para tratar de socorrer a Gloria según su relato cuando fue a ver si seguía viva llegó la madre quien la golpeó y la arrastró a un cuarto donde continuó las agresiones hasta que en algún momento perdió el conocimiento y cuando despertó tenía puestos los guantes de látex con sangre y las zapatillas quirúrgicas la acusada sostuvo que le plantaron en su mochila los cuchillos y otros objetos robados en la residencia el jefe policial Ronald Zavala señaló que además del testimonio de Alejandra habían encontrado elementos que probaban que Omar estaba directamente implicado en los asesinatos entre estos indicios estaban la ropa y los zapatos que el chico se cambió después de dejar a sus padres en el hospital y que habrían sido hallados en la lavadora con restos de sangre los agentes también hallaron las imágenes de las cámaras del centro de salud en los que se veía a Omar con las prendas encontradas en la lavadora aunque él intentó explicar que se cambió en el auto para ir a visitar a su novia la policía sospechaba que evidentemente había lavado la ropa para eliminar la sangre de sus hermanas los investigadores también se basaron en un video de la cámara de vigilancia de la tienda veterinaria que captó a Omar y Alejandra comprando los sedantes pese a que el chico había negado cualquier contacto con su exnovia además en medio de las investigaciones los detectives hallaron en la computadora de Alejandra búsqueda de químicos para sedar o dormir a las personas sospechaban que la pareja había decidido sedar a Fernando y a Gloria porque eran fuertes y podían vencerles en cualquier ataque los oficiales creían que una sobredosis del sedante pudo causar la arritmia cardíaca de Fernando también se verificó que ambos aún mantenían una relación sentimental y sospechaban que el crimen había sido por motivos económicos asimismo durante los interrogatorios Omar había entrado en varias contradicciones pese a las pruebas en su contra el muchacho aseguraba que era inocente y pidió justicia para sus hermanas también ratificó su versión apuntando a Alejandra como la única autora del doble crimen ya que ella había sido sorprendida en la escena con los guantes y las botas quirúrgicas según su abogado Jorge Calvo Omar estaba seguro de que era víctima de una confabulación por parte de su exnovia la madre de ella y algunos policías insistió en que Alejandra lo acosaba y le enviaba mensajes de texto pidiéndole volver pero su rechazo motivó su odio hacia él creía que ella intentaba implicarlo en el doble crimen porque estaba despechada ya que sabía que había tenido dos novias después de ella y que con la última tenía una buena relación los familiares del joven creían en su inocencia ya que según sus testimonios nunca había tenido problemas con sus hermanas también negaron que el móvil fuera una herencia y aseguraron que las pruebas fueron montadas por la otra acusada Alejandra y Omar continuaron culpándose uno al otro pero la policía mantenía la hipótesis de que ambos habían planificado y ejecutado el plan juntos aunque para los abogados de ambas partes todos esos elementos eran solamente indicios las verdaderas pruebas salieron a la luz al cruzar información con los horarios de las cámaras de vigilancia las llamadas los mensajes de texto y las radiobases que mostraron la ubicación geográfica de los teléfonos celulares de los sospechosos asimismo las pruebas revelaron que las manchas de sangre halladas en la ropa de Omar y Alejandra pertenecían a las víctimas también se hallaron dos tipos de huellas en la cocina una grande y otra más pequeña lo que para la fiscalía significaba que dos personas habían participado en el crimen un ladrillo roto fue encontrado en el patio y también fue sometido a pruebas porque existía la sospecha de que cuando Gloria entró en la casa fue golpeada con él por un atacante mientras el otro la hería con un arma blanca de igual modo encontraron sangre en el patio donde le habían quitado la vida a Gloria en la sala donde Peggy fue sorprendida mientras veía televisión en el baño en la ropa de Omar y dentro de la lavadora otro indicio fue la huella de un tenis hallada en la escena del crimen la cual coincidía con el calzado que estaba en la lavadora lo que descartaban las declaraciones de Omar quien aseguraba que no había entrado en casa hasta las 4 de la madrugada cuando ya estaba con otra ropa con todos estos elementos probatorios en su contra el 9 de junio Omar ofreció otra declaración ampliatoria en la cual sorpresivamente confesó que adopó a su familia influenciado por Alejandra y que fue cómplice del homicidio de sus hermanas el joven sostuvo ante el ministerio público que la autora intelectual y material del doble crimen había sido su exnovia y que él solo la había ayudado según el abogado de Omar la intención era robar dinero pues la familia había vendido un inmueble semanas antes y habían comprado un vehículo supuestamente la pareja creía que había sobrado una buena suma de dólares en el ropero de los padres y al parecer pretendían sedar a toda la familia para llevarse el dinero sin dar detalles el jurista reveló que Omar declaró que fue Alejandra quien sugirió las pastillas utilizadas y que él las había disuelto en la bebida caliente que compartió con su familia también contó a la fiscalía que Alejandra le cortó el cuello a Peggy antes de que él y Gloria llegaran del hospital y que cuando Gloria llegó a la casa y fue atacada él solo la agarró por la espalda mientras su exnovia la hería con arma blanca Omar Omar le habría confesado a su abogado que tenía problemas psicológicos desde hacía varios años pues sufría de un tumor cerebral que le provocaba desmayos y problemas nerviosos que lo obligaban a actuar impulsivamente y que en esos momentos se desorientaba ante esto la defensa del chico pidió una valoración psicológica y psiquiátrica de su cliente las cuales fueron realizadas por un perito del instituto de investigaciones forenses por su parte el representante legal de Alejandra Javier sostuvo que Omar había cambiado su declaración tres veces lo que a su juicio invalidaba su credibilidad la tragedia ocurrida el 14 de mayo cambió para siempre la vida de dos familias pues dos padres perdieron a sus dos hijas y lidiaban con la posibilidad de que el tercero fuera condenado por ello ese mismo día otra madre que pensaba que su hija estaba estudiando se enteró de que en realidad estaba detenida por un doble crimen los padres de Omar hasta el momento no habían regresado a su casa pues continuaba presentada debido a la investigación policial aunque no sabían si serían capaces de hacerlo después pues los muros de la vivienda estaban cargados de dolor y horror durante los meses siguientes la fiscalía continuó recabando pruebas y tras demostrar que había suficientes elementos para aprobar la culpabilidad de ambos imputados se determinó que serían llevados a juicio oral el cual comenzó el 22 de febrero de 2016 en el tribunal de sentencia número 6 de Cochabamba Omar se abstuvo de declarar acogiéndose a su derecho al silencio pese a que al momento de instalarse el juicio afirmó que diría toda la verdad mientras que Alejandra aseguró que su único delito fue callar todo ese tiempo según los fiscales Eber Beizaga y Ana María Valderrama la investigación había revelado que ambos acusados planificaron el crimen durante dos meses una semana antes habían comprado los somníferos para dopar a sus víctimas especialmente a Gloria y a Fernando a quienes les costaría más someter aunque en un inicio la intención era eliminar a toda la familia para quedarse con la herencia luego Omar actuó movido por la envidia hacia su hermana Gloria tampoco repararon en deshacerse de Peggy una mujer desvalida a causa de su parálisis cerebral para respaldar su acusación el ministerio público presentó más de 40 pruebas en contra de los sospechosos y el testimonio de 48 personas entre ellas el encargado de la veterinaria donde Omar y Alejandra compraron los somníferos pese a que a comienzos del debate el abogado de los padres de las víctimas Beymar Guerra había pedido al tribunal una sentencia de 30 años para ambos acusados el día del juicio la madre de Omar se retractó e intentó convencer a los jueces de la inocencia de su hijo y responsabilizó a Alejandra del doble crimen en su desgarrador testimonio la mujer dijo que Alejandra había acabado con su familia pues habían perdido a sus dos hijas y su hijo estaba detenido que era casi como si estuviese fallecido durante su intervención recordó lo que representaban sus tres hijos para ella y señaló que desde que ocurrió la tragedia había sido amenazada por la familia de Alejandra Gloria aseguró que luego de hacer creer que vivía pendiente de Omar de una forma desesperada para ese momento la acusada ya tenía otro novio en la cárcel pese a que el tribunal le dio a Omar una última oportunidad de hablar este no la utilizó y se mantuvo en silencio al final del proceso se mostró indiferente y no reaccionó a los reiterados pedidos de Alejandra para que contara la verdad la chica lo llamó cobarde y desmintió lo que dijo la madre de él sobre una nueva pareja en prisión finalmente luego de tres horas de deliberación el 17 de marzo de ese año Alejandra Saavedra Barroso de 20 años y Omar Adriazola Bustamante de 21 fueron hallados culpables del delito de asesinato con alevosía y ensañamiento por motivos futiles o bajos acto seguido el juez Jesús González los sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto que cumplirían en los penales San Sebastián de Mujeres y El Abra para Varones respectivamente al escuchar la sentencia Alejandra y su familia lloraron amargamente por otro lado Omar se mantuvo callado bajo la cabeza y después abrazó a su tía que lo había acompañado durante todo el proceso el semblante de Gloria la madre de las víctimas se ensombreció y afloraron las lágrimas la mujer se marchó de la sala sin dar declaraciones tras el fallo Raúl Cáceres abogado de Omar sostuvo que se había tratado de un juicio ilegal por la forma en la que el ministerio público presentó las pruebas recordó que 48 evidencias fueron excluidas del proceso o anuladas por lo que advirtió que apelaría a la decisión en tal sentido el abogado de Alejandra Jazmán y Torrico indicó que aunque respetaba la decisión de los jueces también apelaría pues su defendida sólo fue cómplice y no autora de los crímenes por su parte la fiscalía expresó estar conforme con la decisión del tribunal pues se hizo justicia para las dos hermanas y pese a lo que decían los abogados defensores se afirmó que el juicio se respaldó en pruebas científicas como muestras de ADN que habían vinculado a los sospechosos en la escena del crimen pero esta trágica historia no terminó con la condena de los presuntos homicidas luego de más de dos años a mediados de 2018 la condena de 30 años en contra de Alejandra Yomar fue anulada por dos vocales de la sala penal segunda del tribunal departamental de justicia de Cochabamba quienes decidieron que tendría que realizarse un nuevo juicio en contra de la pareja según el documento emitido por los magistrados se declaraba precedente el recurso de apelación interpuesto por ambos abogados debido a un error de redacción en la sentencia la cual tenía escrita la palabra ninguno en el inciso de los hechos probados lo cual fue percibido por el abogado de Alejandra durante la etapa de apelación eso generó la reacción del fiscal departamental Oscar Vera quien señaló que no estaba de acuerdo con dicha decisión y anunció la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el tribunal supremo de justicia la máxima instancia del poder judicial boliviano para que se rectificara la condena esta anulación no significó que los acusados salirán en libertad aunque sus abogados pidieron su excarcelación por el tiempo transcurrido sin sentencia ejecutoria la decisión aludía a que tendría que efectuarse un juicio de reenvío o repetición debido a que los vocales habían corroborado que se incumplieron algunas normas que atentarían contra los derechos de los procesados tras identificar el error la sala penal emitió un auto complementario indicando que se equivocaron en la sentencia al usar esos términos y anunciaron que se corregiría usando las palabras correctas y ratificarían la condena para junio de ese mismo año estalló un escándalo que implicaba al abogado de Alejandra Yasmani Torrico quien fue detenido y acusado de corrupción en medio de sus declaraciones el jurista detalló los casos en los que intervino y por los que pidió dinero a los familiares a favor de jueces para beneficiar a sus clientes uno de los casos que mencionó fue el de las hermanas Adriazola en el cual se supo que el abogado había pagado 10 mil dólares para llegar a un acuerdo con la vocal identificada como Anahuela Torres Poquechoque quien presuntamente formaba parte del complot para anular el juicio finalmente trascendió que dicha anulación fue planeada desde el consorcio que lideraba el abogado quien fue enviado a la cárcel de Conchocoro una enseñanza que deja este caso es que en algunas ocasiones las típicas rencillas entre hermanos cuando son mal encauzadas pueden terminar en tragedia sobre todo si son alimentadas por los celos la envidia y la ambición desmedida algunos expertos recomiendan a los padres seguir un modelo educativo equilibrado es decir con cariño y firmeza pero también con un trato igualitario a todos los hijos que les permita conseguir el reconocimiento que buscan y así evitar que surjan resentimientos entre ellos que puedan llevarlos a protagonizar historias como la narrada que nos recuerda al famoso pasaje bíblico del fratricidio protagonizado por Cain y Abel y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy un caso impactante lamentable como siempre decimos aquí se perdieron dos vidas y una familia que quedó destruida también bastante lamentable que este chico no haya querido dar la versión real de los hechos si bien se pudo reconstruir por las pruebas en el tribunal pues hubiese sido bueno que él dijera todo lo que había ocurrido para que incluso sus padres pudieran estar con tranquilidad sin pensar que tal vez en efecto él era inocente como su madre llegó a pensarlo al final del juicio un caso que impactó a todo un país no solamente a Bolivia sino también a todas las personas fuera de las fronteras del país sudamericano que escucharon de este tema si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo me pueden seguir en otras redes sociales tengo facebook twitter instagram y tiktok aparezco como lesma uvr y subo mucho contenido allí también ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós suscríbete Gracias por ver el video.